Santo Rosario Guadalupano En la Divina Voluntad me uno en oración al Corazón Inmaculado de María y a los Ejércitos Celestiales para repeler toda maldad de los demonios enemigos de mi alma. Hago extensiva esta oración a mi familia, seres queridos, hermanos, parientes, amigos y al mundo entero. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz, ¡Qué grande ha sido mi deslealtad! ¡Qué grande mi atrevimiento cada vez que he faltado a tu ley de amor! Tú, Señor, mostrándote misericordioso conmigo, te manifiestas, Dios, pues en tu ser infinito cabe infinita bondad. Imploro tu perdón, tanto más necesario cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí, y al considerarlo siento gran tristeza. Pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo como el salmista. Apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes. Y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer Misterio La Aparición La Virgen de Guadalupe se presenta a Juan Diego. Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador en quien está todo y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa madre. Madre nuestra, te suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora, como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac. Concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviaré. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones y tus cuarenta y seis rosarios, remedia nuestros males y aflicciones. Madre del amor hermoso, iris de paz y consuelo, haz por tu ruego piadoso a este mexicano suelo, unido, fuerte y dichoso. Segundo misterio La humildad San Juan Diego comparte a la Virgen su humildad. Te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean. Porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que así como en el Tepeyac, te dignaste salir al encuentro de Juan Diego, temeroso y apocado que te rehuía, te dignes asistirnos con tu presencia materna en el trance de la muerte y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud, esperamos la dicha de contemplar a Dios tal y como es por toda la eternidad. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones y tus cuarenta y seis rosarios, remedia nuestros males y aflicciones. Madre del amor hermoso, iris de paz y consuelo, haz por tu ruego piadoso a este mexicano suelo unido fuerte y dichoso. Tercer misterio, la sencillez. La Virgen escogió a Juan Diego por su sencillez. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y con tu mediación que se haga mi voluntad. Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el neófito Juan Diego, tu embajador, se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes y alcanzó por tu mediación ante Dios la salud de su afligido tío Juan Bernardino, te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los demás como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones y tus cuarenta y seis rosarios, remedia nuestros males y aflicciones. Madre del amor hermoso, iris de paz y consuelo, haz por tu ruego piadoso a este mexicano suelo, unido, fuerte y dichoso. Cuarto misterio, la sanación. La Virgen María cura a Juan Bernardino. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que nada es lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío que no morirá de ella. Estás seguro de que ya sanó. Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consideraste a Juan Diego abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Santa Madre, que resuene en nuestros oídos aquel ¿A dónde vas, hijo mío, que dijiste a Juan Diego y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, del fraude, la irresponsabilidad y comencemos de nuevo a servir a Dios? Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones y tus cuarenta y seis rosarios, remedia nuestros males y aflicciones. Madre del amor hermoso, iris de paz y consuelo, haz por tu ruego piadoso a este mexicano suelo, unido, fuerte y dichoso. Quinto misterio Las Rosas Las Rosas de la Virgen María Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, las que, así como las vio, cogió con sus manos y se las echó en el regazo, diciendo, Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Madre de los mexicanos, te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes en el árido tepeyac y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego, te dignes hacer florecer en nuestra alma el amor para que en ellas te retrates tú, Purísima Madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones y tus cuarenta y seis rosarios, remedia nuestros males y aflicciones. Madre del amor hermoso, iris de paz y consuelo, haz por tu ruego piadoso a este mexicano suelo unido, fuerte y dichoso. Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a quienes rezan tu santo rosario, Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. María Santísima, estrella de la mañana, faro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad, Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, océano de gracias, manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra, Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. De tus divinos ojos, oh María, penden nuestras felicidades, míranos, Señora, y no nos desampares. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Contestamos, ruega por nosotros Madre del Dios Verdadero, ruega por nosotros Madre del Dios por quien se vive, ruega por nosotros Madre del Dios de la Intimidad, ruega por nosotros Madre de la Iglesia en América, ruega por nosotros Madre de México, ruega por nosotros Madre de los moradores de esta tierra mexicana, ruega por nosotros Madre compasiva con el que sufre, ruega por nosotros Madre defensora contra las injusticias, ruega por nosotros Madre defensora de la vida de los niños mexicanos, ruega por nosotros Madre llena de amor a los indígenas, ruega por nosotros Madre que escucha nuestros lamentos, ruega por nosotros Madre que remedia nuestras miserias, ruega por nosotros Madre que consuela nuestras penas, ruega por nosotros Madre que alivia nuestros dolores, ruega por nosotros Morenita del Tepeyac, ruega por nosotros Contestamos, intercede por nosotros Reina de los mexicanos, intercede por nosotros Reina de las familias, intercede por nosotros Reina de los marginados, intercede por nosotros Reina de los pobres, intercede por nosotros Reina de los trabajadores, intercede por nosotros Reina de los campesinos, intercede por nosotros Reina de los explotados, intercede por nosotros Contestamos, ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar testimonio de la fe Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la ignorancia Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la apatía Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la pobreza Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a manifestarnos como hermanos Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar el alcoholismo. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar la drogadicción. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la maldad. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la indiferencia. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la negligencia. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la infidelidad en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la violencia intrafamiliar. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir nuestras familias. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar sus bienes. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a difundir valores. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a progresar como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como país. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a profundizar en nuestra fe. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a buscar el progreso de nuestra patria. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a servir a nuestros hermanos con profundo amor. Ayúdanos, Señora. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo Unigénito proclamara desde la cruz como Madre Nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final El milagro La Virgen nos regala su imagen Así, instruido por la Virgen, Juan Diego fue a visitar al Obispo, entregando el encargo de María Santísima tal y como se lo había pedido. Al desplegar la tilma, la imagen de Nuestra Señora quedó grabada sobre la burda tela. El Obispo cayó de rodillas y sólo así creyó en Juan Diego. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente, como a mi dulcísima y verdadera Madre, dígnate admitirme ante tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte, en unión de los ángeles y de los santos, uno de los cuarenta y seis rosarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea el de las estrellas que adornan tu regio manto. También vengo hoy, Soberana Señora, a pedirte el remedio de las necesidades públicas y particulares que me aquejan. En un momento de silencio, haz tu petición. ¿A quién he de recurrir si no es a ti que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que mostraste a Juan Diego. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio. Más espero en tu misericordia que me darás un corazón puro y amante como el suyo para saber agradarte. Entonces, podré oír en el fondo de mi alma que alivias mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. Hijo mío, no te aflijas. Por ventura, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Por ventura, ¿no estás acogido bajo mi amparo? ¿Se te ofrece otra cosa? Sí, madre mía dulcísima, sí se me ofrece otra cosa, además de la gracia que te estoy pidiendo. Te suplico bendigas a toda tu nación mexicana, para que venga a ella el reinado de Jesucristo. De un modo especial, protege a los que te son devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tengamos la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo, donde contigo alabaremos eternamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas y oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi familia, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como hijo y posesión tuya. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta mañana.